Cada vez hay más personas mayores en Estados Unidos que requerirán ayuda de sus familiares, pero tal vez no la tengan. Un nuevo estudio de la Academia Nacional de Ciencias estima que el porcentaje de ancianos que necesitarán ayuda y supervisión constante aumentará del 27 al 37% para el año 2050. Sin embargo, habrá menos personas capaces de asumir esa responsabilidad. El estudio propone brindar más entrenamiento, así como apoyo económico y emocional a las familias para prevenir una crisis de salud pública. Gracias por ver el video.